¿Te he visto? La nostalgia de la máscara Claro Yo creo que es la disco que conecta más generaciones también Sí, es que me pierdo en la... Todavía estoy pensando que quiero mirar, quizás no voy a poder mirar Como que no estoy acostumbrado a mirar para allá Es un disco completamente dedicado al paraíso O quizás, mejor dicho, a la experiencia de ser porteño Bueno, yo nací a fines de los 80 en el cerro Yungay Mis primeros recuerdos son de principios de los 90 Y son del pasaje Voltaire, de Hierbas Buenas, de la línea alemana en la plaza Yungay Y claro, una de las cosas que hago cuando vengo es tratar de darme un paseo por todas esas calles de la infancia Y un poco expresa eso, la primera canción ¿Listo? Ya Hoy Volveré Por las calles de la infancia Por volte Por volte Por volte Y avenida Alemania Alemania Hoy Hoy Regresaré Por la escala del pasado Recorreré Por la escala del pasado Recorreré Por la escala del pasado No 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 Y volveré por las calles de mi barrio ¿Dónde ayer era un niño asombrado? ¿Dónde hoy veo cuánto he cambiado? ¿Dónde hoy veo cuánto he cambiado? ¿Dónde se creó cuánto he cambiado? He cambiado He cambiado He cambiado He cambiado Entonces, claro, te podían dejar ahí bañándote y no dirían que estás preocupado de que te metieras mar adentro. Y también me pasaba que siempre que íbamos a esa playa, claro, la inocencia de ser niño, como que yo me paraba en la orilla y trataba de ver la isla de Pascua, bueno. Porque supuestamente si hacía un hoyo y llegaba ya a China, si miro voy a ver la isla. Entonces esa canción recupera o recuerda con detalle esa experiencia de ir a la playa, a la Carpallo. Y hay que bajarse Decía mi madre Y yo desde el bus miraba el sol destellar en el mar, en la Carpallo. Miraba atento el mar, en la Carpallo. Mojamos nuestros pies, el viento era salado. E imaginamos ver, desde la orilla, islas en el mar, la isla de Pascua. Islas en el mar, la isla de Pascua. Respeto tele al mar, decía mi abuelo, jamás lo olvidaré, ni a él ni a estos recuerdos. Los churros con manjar, el pato peñalosa, ni los helados York. Las palmeras de azúcar, las conchitas de mar, la arena en los bolsillos. Seguimos ducharse en el hogar y luego irse dormido, soñando con nadar a lo tiburón Contreras. Y yo desde el bus miraba el sol destellar en el mar, en la Carpallo. Miraba atento el mar, en la Carpallo. Ooooooooh. 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 Claro, porque uno va creciendo en Valparaíso y obviamente ya se empieza a carretear. A muchos lugares, personalmente yo iba más tocata y después empecé a ir a las discos, pero claro, me gustan estas discos más alternativas, que era como Máscara, Morgana, Pacano. Con el tiempo no me gustó tanto Máscara, pero también me doy cuenta que Máscara creo que es el lugar que reúne más gente de distintas generaciones, incluso con distintos gustos, es como el lugar más transversal de cierta movida de Valpo. Y no, pues la canción empecé a rescatar eso. Sobre todo con la nostalgia hoy en día de no poder ir a bailar. Así que sí. Te vi bailando Bizarre Love Trail de New Order. La soledad te envolvía a su alrededor. Y me acerqué a bailar canciones de Charly García. Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Me preguntaste si tenía una mano de M. Me recordaste las pastillas del día anterior. Y sonó fuerte de repente una canción de virus. Me recordaste esas noches de calor, llenas de ansiedad, llenas de ansiedad. No supe nunca si acercarme y besar tus labios. Bailamos juntos en silencio hasta amanecer. Y me sentí como el actor de aquel videoclip. Me pregunté si volvería a verte otra vez. El protagonista es rico. El noble sonido de Jardín y Talent. La cuarta canción es un cover, de Pulp, gente común como People. Y elegí hacerlo porque para este disco conceptual de la experiencia esporteño, quería dedicar una canción a la gentrificación, que es este proceso extraño de que la gente que históricamente ha vivido en Valpo se ha tenido que ir yendo y van llegando gente de otros lados y otras clases sociales, clases medias altas, etcétera, que puede vivir en la ciudad, lo cual me parece perfecto. Para mí el problema no es el cambio en sí de gente o que vengan extranjeros o lo que sea, eso está súper bien, no es una cosa fascistoide. Pero siendo sincero, claro, a veces tengo cierto resentimiento de ver que hay gente que puede tener una vida bacana en Valpo y hacerle que yo y mi familia tuvimos que irnos y toda la gente que conocía ya no estaba. Finalmente, desde que estoy en Santiago siempre me encuentro con gente y cuando cachan que soy de Valpo me dicen, pero ¿por qué te fuiste? Yo siempre he querido vivir en Valpo. Hay algo que no entiendan. Ella venía desde el barrio alto a estudiar en una escuela de arte y me vio, se acercó, me dijo que su papi era rico. Le dije entonces roncón, Coca-Cola dijo que... Y en 30 segundos después dijo, quiero vivir como viven en Valpo. Quisiera hacer lo que sea que hagan acá y dormir con gente de Valpo. Quiero dormir con un porteño como tú. ¿Y yo qué iba a hacer? Dije, Fere, ¿qué puedo hacer? La traje a comprar al mercado, no sé por qué, pero había que comenzar. Y empezamos allá. Le dije, haz que no tienes plata, río y me dijo, eres gracioso. ¿Soy yo quién? ¿Por qué no veo a nadie más riéndose acá? ¿De verdad quieres vivir como viven en Valpo? ¿Quieres hacer lo que sea que hagan acá y dormir con gente de Valpo? ¿Quieres dormir con un porteño como yo? Pero ella no entendió. Solo río, río y río. Renta un cuarto sobre un bar, sal temprano a trabajar. Fuma hierba y mira el mar, haz que no fuiste a estudiar. Y aún así no entenderás, porque cuando no des más. De baratas en la pared llamarás a papi y acabará todo. Nunca serás como somos en Valpo. No vivirás como vive la gente de acá. No arderás como todo arde en Valpo. Nunca verás tu vida irse a la mierda. Y bailar y tomar y tirar. Porque no queda nada más. Ah... Ah... Ni cantarás con la gente de Balbo Cantarás y quizás así entenderás Reirás con gente de Balbo Te reirás mientras ellos se ríen de ti Y de esa estupidez De que ser pobre es genial Como Quiltros en la esquina Te morderán, ni siquiera lo vas a advertir Te van a destripar Porque aquí odiamos a los turistas Especialmente a los que ríen por todo Sí, y esas manchas de barro Saldrán con un baño y tú nunca entenderás Cómo es vivir así Sin sentido ni control Sin un sitio a dónde ir Y te asombra que sea así Y vivremos de una forma en que jamás podrás vibrar Renda un cuarto sobre un bar Sal temprano a trabajar Fuma hierba y mira el mar Haz que no fuiste a estudiar Y aún así no entenderás Porque cuando no des más De las ratas en la pared Llamarás a papi Y acabará todo Sí, nunca serás como somos en Balbo No vivirás como vive la gente de acá No arderás como todo arde en Balbo Nunca verás tu vida irse a la mierda Y bailar y tomar y tirar Porque no queda nada más Quiero estar con gente común como tú Quiero estar con gente común como tú Quiero ser de Balbo como lo eres tú Na, 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 na Oh, no, 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 no Ay, na, 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 na Oh, no, 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 no Oh, sí La última canción se llama Carta a un niño porteño Y sintetiza toda esta situación De nacer en Balbo, en los cerros Tener esa infancia de calle Que entiendo que mi generación Quizás es de las últimas Que la alcanzó a tener un poco Esa vida pre-digital De decir, pues tirarse en carretón Jugar a las bolitas Pero también ir creciendo Ir cambiando Y al final irse de la ciudad ¿Cachá? Y seguir extrañando A veces no sé si la ciudad O la infancia en ella Es imposible separar esas cosas Creciste entre los cerros De este puerto Jugaste a las bolitas Bajo el sol Y en cumbras de volantines En septiembre Quemaste al juda En pascua de resurrección Creciste y con el tiempo Fuiste cambiando De la básica a la media Un estirón De jugar en el pasaje A la escondida A perderte entre sus noches Y el ardor Y ahora que No estás acá Ahora que No estoy allá Hoy te escribo esta carta Desde lejos Necesito encontrarte otra vez He buscado entre las ruinas De este puerto Pero cuesta encontrarse esta vez Y ahora que No estás acá Ahora que No estoy allá Ahora vives en Santiago Y hace frío No encontraste Ni un trabajo En tu región Ahora hablas Con nostalgia Del pasado No te tiras Cerro abajo En Carretón Solo río Río Y río Renta un cuarto Sobre un bar Sal temprano A trabajar Fuma hierba Y mira el mar Haz que no fuiste A...